¡Suscríbete al canal! Se trabó, se trabó, mira para que te imagines, estamos en la guerra y tú vienes con balines, esto es la guerra, la guerra que te da ampa, pero acá ya ha venido con su banderita blanca. Con su banderita blanca, no curses el estambre, se nota que tu guerra si le falta hambre, por favor, si te dio calambre, no quise ser pintor porque la tinta preferí la sangre. No preferiste la sangre, incluso por eso mataste a tu padre, hermano y madre. Y de la guerra no vayas a hablar, que el recurso de la guerra es solo brindar una paz. Es una paz, mano, es una paz con mucha virtud, yo le ofrezco paz para toda la multitud. Pero ¿sabes por qué me causa inquietud? Que unos tristes puntos estén haciendo guerra a todo el Perú. Todo el Perú, tonto, no seas gil, hablas de la guerra pero te pesa el fusil. Dices que maté a mi padre, a mi madre en el free, si maté a mi pariente, imagínate de ti. Imagínate de ti que no tienes rap ni skill, que yo voy, bam, bam y suelto mi misil. Esta es una guerra de Perú, Afganistán, de estará pa' acá, porque la victoria estará pa' acá. Estará pa' acá o estará pa' allá, yo no lo encontro, mano, porque no creo que tú eres un farsante. Estamos en la guerra hoy arrogante, porque guerra avisada no mata gente, pero yo te avisé antes. ¡Tiempo! ¡Forte aplauso, muchachos! ¿Qué le pareció la primera rosa?